Presidente, ayer se sanaron otro periodista en Guerrero, sobre el periodista asesinado ayer en Guerrero. Sí, ya estamos atendiendo, es un lamentable caso de asesinato de este periodista. Primero mi abrazo, mi tristeza por este crimen, mi abrazo a sus familiares, a sus amigos, ya estamos trabajando, hoy en la mañana lo tratamos en la reunión de seguridad y pasado mañana ya les tenemos informe, lo mismo de otros casos, o sea, que se está avanzando. Muy bien, muchas gracias.